Vengo a decirle a una perra que ella no ladre tan fuerte Vengo a decirle a una perra que ella no ladre tan fuerte Ya lo pasado, pasado, ya bórrame de tu mente No andes aullando mentiras, que yo fui tu mejor cliente Abrir oscigo es muy fácil, la lengua no tiene hueso Te andas muriendo de rabia, como perrita sin dueñón Quieres acabar conmigo, no más porque no te quiero Vengo a decirle a una perra que ella no ande de arrastrada Porque si tiene perritos, serán de raza cruzada Un bulterri como yo, no se fija en cochinadas Ya no me tires mordidas, perra de raza corriente Y escucha el dicho que dice, perra que ladra no mueve Ve con el veterinario, si no te pica te vende Vengo a decirle a una perra que ella estoy pedido y dado Pierdes tu tiempo, perrita, que por mi tú andes aullando Si no encuentras un macizo, hay muchos gatos aullando Ya con esta me despido, me voy de tu perra vida Quédate con ese hueso, no te queda otra salida Ya con esta y me despido, me voy de tu perra vida